¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal. Hoy, amigos y amigas, estaréis viendo de fondo un vídeo de Jagger, que si lo queréis ver, lo tendréis abajo en la descripción. Yo que le voy a dar ya al play, porque os quiero comentar una cosa antes, amigos y amigas, y es que básicamente... Bueno, explicaros el por qué no he podido hacer hoy directo, el por qué no he podido subir, en este caso, los vídeos de... Y, bueno, lógicamente, como yo esperaba, me iba a pegar bastante, bastante fuerte. El problema era que yo no me acordaba que me vacunaban el domingo, entonces, claro, no me he podido dejar nada preparado. Y, por supuesto, esta segunda vacuna que me han puesto, la verdad que me ha pegado bastante, bastante fuerte. Tengo, pues bueno, la noche la he pasado fatal, la noche del domingo la he pasado, pues bueno, vomitando y todo, con una fiebre brutal. Y, en este caso, el lunes, hoy lunes, todo el día con fiebre, sin querer levantarme de la cama, no me apetecía. Y justo ahora estoy grabando esto porque me siento mucho mejor. Ya han pasado bastantes horas y con el tema de pastillas y todo eso, pues ahora estoy mucho mejor. Y ya yo creo que mañana tendréis... Bueno, podré hacer contenido en el canal, como siempre hago, etcétera, etcétera. Así que, bueno, básicamente os quería comentar eso, del por qué hoy no he podido hacer directo, del por qué no he podido subir los vídeos, los tres vídeos que suelo subir siempre y a la hora de siempre. Básicamente es por eso, ¿vale? Gente, me han puesto la vacuna, no me acordaba que me ponía la vacuna el domingo, no me pude dejar bien preparado. Y, y, y aparte, la segunda vacuna me ha sentado muy mal. Quiero decir, me ha sentado fatal, lo que os digo, un montón de fiebre, todo el día con fiebre, vomitando por la noche. Nada, una cosa de locos, la verdad. Pero sí que es cierto que, como digo, ahora si estoy grabando esto, es porque estoy muchísimo mejor. Y estoy grabando esto a las ocho de la tarde, y es porque, como digo, me siento mucho mejor, ¿vale? Ya poco a poco voy teniendo menos fiebre y más, así que bastante, bastante bien. Así que no, no pasa nada, ya supongo que mañana podré grabar todo sin ningún tipo de problema. ¡Gente! Vamos que voy reaccionando, vamos allá, tú, venga, va. Vamos a darle caña, ya os quería contar esto porque, joder, tipo, me siento como... Os lo tenía que explicar, básicamente, os lo tenía que contar, os lo tenía que explicar porque sé que es cierto que, joder, siempre subo, pues, los... Tipo, tres vídeos al día, a la misma hora de siempre, siempre hago directo. Entonces, bueno, básicamente, si no he hecho todo eso, ha sido porque la vacuna, la verdad, que me ha aceptado bastante, bastante mal, pero bueno... ¡Buen C4 que la ha tirado mi colega, eh! ¡Buen C4 que la ha tirado mi colega, tú! Toma, hostia, venga. Con la voz SG, gente pega, eh. La voz SG, gente pega, eh. Ojo, un tiro, eh, toma, hostia. Venga, he explicado, amigo. Para que vuelvas. Ojo, uno para cuatro, eh. ¡Ay! Se carga tres, tú, con el C4. ¡Qué locura! Ojo con este, venga. No le han visto y los dos fuera, pues, perfecto. Ah, no, los tres, bueno, me encanta. A ver, el C3, mapa de frontera. Últimamente estoy jugando bastante frontera, gente. ¡Ay, Dios mío! Vaya salvada que le ha pegado, tú. Vaya salvada que le ha pegado, tú. Impresionante. A ver, esta frost. La verdad que el cepo... Ah, bueno, que ha puesto tres cepos en la misma ventana. Impresionante, gente. Impresionante, gente. Ha puesto tres cepos en la misma ventana. Lo peor es que le va a salir bien. Bueno, le ha salido bien. Impresionante, amigos. De verdad, impresionante. Esto es héroes seis, ¿no? Al final. Esto es héroes seis. Te sorprende cada día. Ojo con el ruse. Venga. Eso pasa por no mirar arriba, chavales. Es lo que toca. Quiero decir, dos muertos. Al final, es lo que hay. Ojo con este. Vamos a ver. Toma, hostia. Venga. El timing perfecto, eh. El timing perfecto, gente. Toma, hostión. La mano. Igualmente, todo esto de la vacuna y demás, gente, lo contaré. Si mañana ya estoy bien, lo contaré en directo todo más, ¿vale? Todo más como extendido, por así decirlo, ¿vale? Qué me ha pasado, como los síntomas, todo eso, ¿vale? Porque la verdad que hay una larga historia detrás y bastante graciosa, la verdad. Bastante, bastante graciosa dentro de lo mal que lo he pasado, que si te pones a compararlo con las infecciones, que ya sabes que suelo tener una al año siempre a principio de verano, de verdad que, vamos, ni la puedo comparar. Quiero decir, el sufrimiento y la fiebre y el sufrimiento que pasó con la infección del oído todos los años, vamos, no tiene punto de comparación con esto. Esto es mucho más flojo, pero sí que es cierto que, joder, literalmente el cuerpo lo noto súper pesado. De verdad, esta mañana es que no me apetecía hacer nada, solamente me apetecía dormir y quedarme en la cama. De verdad lo digo, ¿eh? Pero bueno, igualmente lo contaré próximamente en directo, un poco más extenso y más. Largo la historia, ¿no? Un poquito más larga la historia porque es bastante, bastante larga, pero ya os contaré, ya os contaré, la verdad. Vaya, vaya edición, ¿eh? Los videos de Jägger, yo me parto la polla, tío. Yo me parto la polla que los videos de Jägger, tú. La edición es súper random, tú. Que eso es lo que, de verdad, le da su toque, ¿no? Y por eso me molan tanto los videos de Jägger, tío, porque tienen algo diferente, bro. Me gusta mucho la edición que tiene, tío. No sabes por dónde te va a salir, ¿sabes? Pues está guapo, tío. Y aparte lo de los clips, más de lo mismo, ¿no? No sabes qué te vas a encontrar, ¿no? Cada día te encuentras algo diferente en RLCs, ¿no? Entonces, la verdad que está bastante, bastante bien. Buen Wallbang que la ha hecho, ¿eh, Leo? Ojo a esta Ivana. Bro, de verdad. Yo a mí, no sé, gente, si vosotros sois así. Pero, tío, a mí no me cuesta ver a una mira cuando se pone así, tío. En una esquina o en lo que sea. De verdad, a vosotros se os complica tanto. ¡Wow! ¿De verdad? De verdad se le complica tanto a la gente ver a la mira cuando está quieta con la mira puesta, tío. Con la mira en las manos. No sé, tío. A mí no me parece tan... Tipo, no se me dificulta tanto, ¿entendéis? Ver a una mira, la verdad. No sé, ¿eh? A lo mejor soy yo. A lo mejor no sé. No sé lo que hay, la verdad. A ver, dame un segundo. Voy a poner esto por aquí. Eso es. Me ha quedado un poco. Vale. Perfecto. Dos inyus. Ah, que se levantan. Se han levantado por la finca, gente. Yo me parto la polla. Toma, hostión. Ojo. La escopeta de los franceses, que es la polla. Literalmente, la escopeta de los franceses es impresionante. ¿Qué le vas a dejar levantarte? ¿Levantarse? Bueno, hay locos. Lo mejor es que me encanta porque no le mata. Quiero decir, soy yo el fuze, me levanta el dog y lo primero que hago es meterle un tiro entre ceja y ceja. Quiero decir, me parece algo increíble que ocurra en este tipo de cosas, tío. De verdad, la gente llega a un punto en que yo creo que confían demasiado en las personas, tío. Bueno, yo en héroe 6 no confío ni en mis propios amigos, tío. De verdad. Lo siento mucho. Así soy yo. Ojo. Ojo porque se viene. Toma, Wallband, tú de las... De locos. La R4C, que bueno. Está un poquito XD, ¿no? Impresionante el Wallband de mi colega, tú con la R4C. La pared, bueno, la pared invisible. Eso es un bug. ¿Vale? Un bug de los defensores. Qué bueno que ha aprovechado bien el Thatcher, ¿no? Si mal no recuerdo, creo que estaría el... Vamos, el primer defensor estaba aquí bugueado. Creo que era el Vigil. Creo que era el Vigil el que estaba aquí bugueado. Que no podía pasar por la pared. Eso ha pasado mucho. Qué random, tú de sacud. A ver esto. Ojo. Ojo porque se viene la matanza. Se viene. Uno. Otro. Bueno, triple kill. Bueno, se ha hecho cuatro. Se ha hecho cuatro incluso el Ace, ¿no? Porque creo que se ha matado. La verdad. ¿Vale? ¿Buena? Bueno, impresionante. Impresionante, la verdad. Con un cargador te has hecho un Ace entero. Me encanta, la verdad. Ojo. Buen tiro. Uf. Se te complica, ¿eh? Ojo que se saca el revólver. Me gusta. Le vi a un chico atrevido al kite. Toma hostia, amigo. Es malo, ¿eh? Mete unas hostias, tú. Bueno. Uy, 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 uy. Los atacantes un poquito... Un poquito paniqueada han hecho, ¿eh? No te voy a mentir. Toma hostia, colega. Venga. ¡Bum! Vale, tío. Flipas. Tío, lo mejor es que suena muy clean, quiero decir. Suena muy clean. Cuando tú sueltas un tiro y matas a uno... Tipo, es como hacerte una paja, ¿entiendes? Tipo, es súper clean. Mola mucho, de verdad. Es súper satisfactorio, tío. Mola demasiado. Ah, bueno. Se ha cargado la flor, pero se ha comido el cepo. Yo me parto la polla. Ojo. Ojo este blabber. Dos para dos. Me ha pegado las que cielos, ¿eh? Uno muerto. Dos segundos, ¿eh? Ay, 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 ay. Wow. Increíble. Ojo con este. Mapa de banco, ¿eh? Tengo unas ganas de que salga ya el nuevo banco, gente. El nuevo litoral y todo eso, tío. La Libby, que bueno, se pasaba un poquito de lista, ¿no? Ojo. Ojo. El arma esta, el Keratos este, el revólver este que tiene a Libby, los italianos, no es malo, ¿eh? Bueno, la verdad que la Noat... Bueno, se le habrá quedado el mando sin batería, a lo mejor, ¿no? Porque está jugando en consola. El mando se le habrá quedado sin batería, el pobre. Es lo que hay, la verdad. Es lo que tiene. Ojo con este. Están los cinco juntos, tú. Wow. Ojo. Se dan toda la vuelta, ¿eh? Ay, un C4. Ay, madre de Dios, tú. La madre que me parió. Un C4, ahí, cómo duele. Ojo aquí el pulche, ¿eh? Exponiéndose al máximo el pulche. Ay, 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 ay. Se les complicó. Le he dicho, gente, espero que os haya gustado este vídeo. Mis disculpas, por supuesto, por no publicar los vídeos que siempre tocan, por no hacer directo. Pero bueno, al final es lo que hay. Una vez más, Pablo siendo un despistado que no sabía que le iban a poner la vacuna el domingo. Así que nada, un placer, como siempre. Espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos mañana con los tres vídeos de siempre, ojalá. Y con directo, ¿vale? Gente, así que activar la caparita y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.